Buenos días, bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto conocerlos y darle la bienvenida aquí en Washington a las delegaciones de los tres países de Brasil, de Costa Rica y del Uruguay. Estamos muy complacidos de darle la bienvenida aquí en Washington durante esta semana. También quisiera hacer un reconocimiento a algunos de mis colegas aquí de operaciones aquí dentro del banco y también de la red del PREM y también de los que están copatrocinando esta mesa redonda de alto nivel sobre el derecho a la salud y cobertura universal de salud. Yo solo quisiera colocar esta iniciativa dentro del contexto de lo que hacemos aquí en el Instituto del Banco Mundial y vamos a iniciar con el enfoque que estamos experimentando en forma piloto. Se trata de una iniciativa como fue explicado sobre la fijación de prioridades y la equidad en los mandatos constitucionales. Nuevamente se trata, como les decía, es una actividad conjunta con la red del PREM. Hemos estado trabajando en los últimos años en una iniciativa que realmente fue lanzada en el 2010 en colaboración con la Corte Internacional de Derechos Humanos y con la OMS y la OPS y también con la Corte Tribunal Constitucional del Perú. El objetivo de esta iniciativa es crear un espacio realmente para diferentes instancias del gobierno y fuera del gobierno, para instancias que no necesariamente se hablan entre sí. Entonces, para que se crea este espacio donde va a estar disponible esta información y además crear un proceso a través del cual estas diferentes instancias del gobierno o de la rama legislativa y judicial puedan hablarse entre sí y trabajar este proceso para encontrar soluciones a realmente problemas más difíciles que encuentran. y no necesito decirles de qué se trata porque ustedes los viven de día a día. Entonces, la pregunta acá es cómo podemos abordar estos problemas. Entonces, la pregunta clave, como todos sabemos, es cómo asignar los recursos en forma efectiva y mientras al mismo tiempo se cumple y se atiende el derecho a la salud. La forma en que hemos estado pensando en esto y llevando a cabo esto en forma piloto es representando el enfoque que estamos tratando de llevar a cabo aquí en el Instituto del Banco Mundial, el cual es que cuando hablamos sobre desarrollo de capacidad no solamente trata sobre la transferencia de conocimiento o no solamente sobre el trasladar aprendizaje a través de conferencias o ponentes. Es mucho más que eso, va más allá. Lo que nosotros hemos formulado realmente la idea es de que además del conocimiento y la disponibilidad del conocimiento y de la agenda de conocimiento abierto, es decir, que todos tienen que tener acceso a esto, hay otro par de elementos que son muy importantes. El segundo realmente es lo que llamamos la gobernabilidad o buen gobierno colaborativo. Es decir, es la idea de que cualquier problema que enfrentemos, ya sea en el ámbito de la salud o en otro sector, de que se tenga una serie de actores que estén involucrados y que sean muy importantes y que tienen que hacerse participar dentro de este diálogo. De forma que estamos hablando sobre varios interlocutores y un diálogo entre los múltiples actores que están involucrados en un tema dado, lo cual tendrá que hacer participar en el debate. Y hay otro elemento que tiene que ver con aportar soluciones innovadoras al problema. De esto estamos hablando con el uso de la tecnología, aprovechando las diferentes modalidades y muy importante, además, las innovaciones muy importantes que ocurren en todos los países representados aquí y otros países además. Entonces, si podemos aprovechar esas nuevas innovaciones tecnológicas y aprovecharlo dentro de esta colaboración y esta interlocución, entonces podemos encender este cambio. Y nosotros aquí en el Instituto nos vemos, y junto con los colegas del PREM, nos vemos como los catalizadores de este cambio, donde realmente podemos establecer las condiciones para que los interlocutores puedan hablarse entre sí y puedan llegar a formular una posible solución. De manera que la iniciativa comenzó, como dije yo, en el 2010, y comenzó con una serie de intercambios de conocimientos utilizando la red de aprendizaje a distancia, a nivel global, que tenemos a nuestra disposición. Y a través de estos intercambios con varios países, creo que el equipo pudo establecer y sentar esa base, ese marco conceptual básico para lo que está resultando ser un diálogo entre múltiples actores y países sobre la judicialización del derecho a la salud. Y esto fue lo que dio el origen a esta iniciativa de crear este espacio abierto para el conocimiento, para que el conocimiento pueda ser intercambiado. Entonces, ese fue un primer paso para nosotros para crear esta plataforma. Entonces, como dije, tuvimos que ir más allá de eso realmente. Y la idea entonces realmente era de crear las condiciones propicias para que los países aprendiesen uno de los otros, no solamente los diferentes actores, sino los diferentes países para poder avanzar hacia una fijación muy clara y transparente de las prioridades y que progresivamente se pudiese cumplir con ese derecho a la salud. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es crear ese diálogo entre los diferentes interlocutores para que las condiciones sean propicias para esta colaboración, la cual no existía quizás, o no existía por lo menos en la medida en que se necesitaba. De manera que exactamente hace un año, por esta fecha, la iniciativa en los diferentes departamentos se llevó a cabo un simposio de alto nivel para jueces del Tribunal Supremo en Costa Rica. Y el tema que se trató allí tiene que ver obviamente con el derecho a la salud en Latinoamérica. Y realmente esto sentó la base para esta modalidad o para un enfoque que puede atender los desafíos y los problemas que el rama judicial encuentra en esto. Pero también prestó una oportunidad para aprenderlos unos de los otros y comenzar este proceso de colaboración entre los diferentes interlocutores. Desde entonces, ya que el año pasado se realizó trabajo a nivel regional, a nivel de los países, pero también ha habido una plataforma, y hablaremos de esto más tarde, es una plataforma virtual donde también se comparte mucha de esta información. Y todo esto fue primero seleccionado a diferentes niveles, a nivel nacional, luego regional y global. Y luego se está consolidando todo y de esta forma se está proporcionando esa base para el aprendizaje y para hacer participar a todos los interlocutores. A propósito, el equipo también está trabajando en la aplicación virtual que va mucho más allá y que puede llegar a otros países aparte de los que ya están participando. Luego, en diciembre del 2011, el Ministerio de Salud y los jueces del Tribunal Supremo y también académicos de renombre se reunieron también de diferentes países, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Perú, se reunieron en Buenos Aires para discutir el comienzo de un plan de acción, de cómo atender y abordar estos asuntos y cómo sería la forma de avanzar en la materia. Y a partir de ese diálogo, según lo entiendo yo, y esta es la razón por la que estamos acá hoy, países como Uruguay y Costa Rica han avanzado bastante bien en la promoción de ese proceso de diálogo nacional y vamos a escuchar resultados sobre esto hoy día. De manera que existe un tercer elemento, como les mencioné yo, que es la innovación. Es decir, cómo la innovación encaja dentro de todo esto. Para nosotros, bueno, pensamos que la disponibilidad de la información en tiempo real para los jueces podría realmente marcar una diferencia. Entonces, el uso de la tecnología y el uso de información en tiempo real a través de esa plataforma, la cual es una plataforma a través de la web que se llama saludderecho.net, como se nos explicó hace algunos momentos, ha sido una forma de inyectar innovación o forma de vincular a todos los practicantes y proveer esa información. Ya hay 300 personas que están registradas en esta plataforma en unos 18 países. Existe una amplia biblioteca de documentos, material de video, blogs. Incluso cuando hay eventos que se han llevado a cabo, esta plataforma ha permitido hacer una difusión en vivo de esos eventos. Entonces, mi idea de todo esto es que este enfoque no solamente representa lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos haciendo en nuestro enfoque, pero también muestra que en cuestión de un año o en dos años máximo, esta iniciativa ha avanzado rápidamente en la medida en que estamos recibiendo más insumos de los países que se han visto tan alentados por los resultados iniciales de esta iniciativa. Claro está que esto tiene que ir más allá. Tenemos que consolidar aún más la relación con los países y con los diferentes actores en los diferentes países. Y eso es lo que pretendemos hacer, es decir, trabajar muy de cerca con todos ustedes y con todos nuestros socios que están aquí y aquellos que no nos pudieron acompañar pero que están presentes a través. Y también nuestros socios internos en el Banco Mundial. Aquí como ustedes saben, hay diferentes partes e instituciones que están trabajando en la parte analítica y en los proyectos. De manera que tenemos las redes de conexión como la red PREM y de la que nos va a hablar Linda en algunos momentos. Y también tenemos el Instituto del Banco Mundial. O sea que con esta combinación de socios externos, además de diferentes instancias del gobierno, además de otros actores no gubernamentales, además de los socios que tenemos aquí internamente, creo que tenemos todo lo que necesitamos a fin de avanzar bastante bien y sobre todo llegar más lejos para llevar adelante este tema tan importante para el sistema de salud. No solo para el sistema de salud, sino el derecho de salud en general. Entonces nuevamente bienvenidos a todos y estamos muy ansiosos de escuchar las presentaciones de todos y aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Linda.